Este miércoles el Ministerio Público ha dado a conocer que se ha tomado la decisión de trasladar a la Fiscal Auxiliar Catherine Barrios de la agencia a su cargo en la Fiscalía contra la Corrupción a la Unidad de Mora Judicial de la misma Fiscalía. Según se dio a conocer, la idea sería renovar la Fiscalía, que en el último año ha sufrido dos cambios en la dirección. Barrios era la encargada de la investigación por el caso de supuesta corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología Incibume, en donde además de vincular a exautoridades de ese lugar, también involucra a familiares de él y al propio diputado del Congreso Jorge García Silva, contra quien pesa una solicitud de antejuicio que, a pesar de haber transcurrido un mes, esta no ha sido trasladada a la Corte Suprema de Justicia. Así también, la Fiscalía tiene a su cargo la investigación de una presunta construcción anómala de una carretera donde se investigaba una supuesta vinculación con el presidente de la República. De momento, se espera que se nombre un fiscal a cargo del Incibume, del cual este miércoles se espera se realice la audiencia de etapa intermedia para el primer grupo de 15 acusados y donde se debe discutir si deben o no enfrentar a juicio.